Hoy les traigo a tres jóvenes talentosos de la provincia de Loja, que hace un año empezaron a hacer música de manera profesional. En este corto tiempo han recorrido parte del país y han triunfado en diferentes concursos de manera increíble. Ellos son el Trio Ricordi. Ellos nos cuentan cómo se han preparado para celebrar su primer aniversario. Bueno, muchas gracias de verdad por la oportunidad en esta noche especial para el Trio Ricordi. De verdad es muy grato, nos sentimos muy contentos de poder estar celebrando un año, un año de habernos reunido, de haber juntado los talentos tanto de mi compañero Nelson y compañero Paul. Tres cantones unidos en un solo proyecto musical que empezó hace un año y que realmente ha sido muy mágico y hermoso el poder compartir música con todo el público de la provincia y del país. Nelson González, Paul Sarango y Jorge Angamarca nos cuentan de qué ciudad son. Yo me llamo Nelson González, soy el requintista y la tercera voz del Trio. Pues nos conocimos hace tiempos en la universidad y estamos juntos en este proyecto formalizado ya un año y muy contento de poder celebrarlo acá, donde fue una de nuestras primeras presentaciones en la Magdalena. Yo soy de la provincia de Cantón de Loja. Bueno, me presento, mi nombre es Paul Sarango, soy la segunda voz y el bajista de la agrupación. Soy del Cantón Calvas, Cariamanga y bueno, de la provincia de Loja. Y contento de estar compartiendo música con estos grandes maestros del arte, como es Nelson y Jorge. Para mí ha sido un año de experiencias maravillosas y hoy contento de poder estar celebrándolo, como decía Jorito aquí, porque fue aquí donde cantamos por primera vez, creo, ¿no? Formalmente como agrupación. Así que contentos por estar aquí en la ciudad de Catamayo. Bueno, mi nombre es Jorge Angamarca, soy un hijo de esta tierra, de Catamayo y de verdad me siento muy gustoso de poder compartir en el Trio Ricordi con la primera voz y la guitarra. Realmente ha sido un año espectacular de muchas experiencias, de conocer grandes amigos, de visitar muchos lugares, no solo de la provincia, sino también del país. Y pues, nada, muy gustoso de poder compartir en esta noche con la linda gente de Catamayo aquí en la Magdalena. Angamarca nos cuenta una experiencia que han tenido como Trio Ricordi en una de las presentaciones más relevantes. Realmente una de las experiencias más bonitas que hemos tenido es el haber participado en el primer festival nacional de Trio Surmi 2021. Justamente con dos años, perdón, dos meses de habernos reunidos, de habernos juntado para hacer música, nos fuimos a participar en la provincia de Zamora y gracias a Dios obtuvimos el primer lugar en este festival. Y pues, desde ahí se han abierto muchas puertas, tanto en la provincia como en el país. Yo creo que eso es lo que marcó también el poder motivarnos a seguir adelante. Sarango nos expresa cómo disfrutaron de su presentación artística en la elección reina de la provincia de Loja. La verdad maravilloso fue haber formado parte de este evento galante donde se evidencia la belleza no solamente de los cantones o del cantón Loja, sino de toda la provincia en una sola noche. Para nosotros fue maravilloso poder compartir la música de tríos en nuestras voces en ese escenario. Y la verdad fue muy bonito, muy bonito. Toda la gente cantó con nosotros, estaban muy emocionados lamentablemente por el tiempo. No hubo cómo extenderse un poco más en el repertorio a pesar de que pedían un poco más. Pero yo creo que ha sido una de las experiencias muy bonitas que hemos vivido en este mes. Y que bueno, se vienen muchas más, ¿no? Tenemos igual a futuro otros eventos fuera de la provincia y también dentro de la provincia que son de la misma índole. Así que yo creo que al igual que ayer, como estuvimos en ese evento, van a ser y van a venir muchas presentaciones más donde queremos dejarlo todo. Queremos ir cada vez sembrando más y más nuestra seña musical y para luego que den esos frutos y que nos hagan conocer a todo el Ecuador. González, resalta el talento que tienen los invitados para celebrar su aniversario, entre ellos Darío Requelme y el Grupo Mara. Claro que sí. Bueno, en esta noche justamente ahorita se está presentando el artista Darío Requelme, quien se ha sumado también a nuestro festejo de aniversario. Así es. Posteriormente estarán nuestras grandes amigas del Grupo Mara, de la ciudad de Aloja, quienes luego estarán cantando junto con nosotros y pues ya luego estaremos nosotros solos en el escenario para compartir nuestro arte musical. Jorge Angamarca reconoce el apoyo que han tenido de la gente a través de las redes sociales y quienes asisten a sus presentaciones. Además, sus nuevos proyectos musicales que se vienen para toda la gente que gusta de la buena música. Claro que sí. Bueno, primeramente agradecer a todo el público, a todos los seguidores que a través de las redes sociales se hacen presente con las muestras de cariño, con los mensajes, con las llamadas y pues agradecerles a ellos por todo este apoyo a lo largo de este año. Gracias a ellos yo creo que sin el público no seríamos nadie. Y pues las expectativas de que nos sigan apoyando, de que sigan compartiendo nuestra música, de que sigan asistiendo a los eventos y pues el poder retribuirles también con más música, con todo nuestro esfuerzo, nuestra dedicación. Y pues a futuro tenemos algunos proyectos como es del poder grabar ya temas inéditos que esperamos lanzar dentro de este año ya que estamos finalizando. Y si no, a inicios del próximo año, Dios mediante. Y pues ahora preparándonos también para algunos proyectos e invitaciones que tenemos a algunos festivales de tríos, tanto aquí en locales como fuera del país. Entonces esa es una alegría importante y que nos motiva también a seguir adelante y seguir preparándonos. Como buenos lojanos nos dijeron ¡Que vive el aniversario! ¡Que viva! ¡Que vive el trío Ricordi! ¡Que viva! Y que viva Catamayo también. Claro que sí, que viva. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias mi madre! ¡Gracias! ¡Por ser como eres! ¡Madre! ¡Un verdadero! ¡Milagro de Dios! ¡Gracias! ¡Milagro de Dios! ¡Milagro de Dios!